Puro Azul tiene que salir a jugarle con todo wey Si, como tal tienes que salir a comerte al rival Y el Cruz Azul lo va a ganar, lo va a ganar, ya lo ve, mira Centro, a favor de la máquina y no pasa nada, cuidado Ahí está wey, ahí está wey ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz Azul! Empezamos ganando señores Piojito Alvarado la mejor pierna izquierda ¡Gol de todo el país! ¡No había hecho ni la presentación del vídeo! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina señores! Centro de cabecitas Rodríguez Se hace en la melena el área ¡No hay fuera de lugar! ¡No hay fuera de lugar! ¡La garra! El piojo Alvarado la mejor pierna izquierda del país ¡Gol de la máquina! ¡Arrancamos 1-0! ¡Gol andero! ¡Dala! 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 ¡Venga! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Así se juega! ¡GOL! ¡GOLAZO! 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 ¡GOL! ¡GOL! ¡Cuántas veces te he pedido una! ¡Maldito cuantas! ¡Vaca! 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 ¡GOLAZO! 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 ¡No! ¡Qué decimos! ¡GOL! ¡Mames! ¡Qué puta golazo, güey! ¡Contra el chirre! ¡Contra el golazo! ¡No! ¡No! ¡Mames! ¡Vaca! ¡Vente! ¡Cómo ves esos perros! ¡No! ¡Putas mames! ¡Jugadón de la máquina! ¡Se venía! ¡Viene Nacho Rivero! ¡No! ¡Romo! ¡Le queda el bote! ¡Viene Vaca! ¡GOLAZO! 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 ¡No! ¡No, no, mames! ¡Qué perro golazo! ¡Vaca! ¡Apaga las luces y vete a tu casa, hermano! ¡Apagamos todo! ¡Apaguen la luz! ¡Cierren el estadio! ¡GOLAZO de Rafael Vaca! ¡Cruz Azul 2! ¡Puma 0! ¡Y se viene la novena! ¡Cuidado! ¡Error de los Pumas en la salida! ¡Da la fácil! ¡Da la fácil! ¡No te confíes! ¡Venga, Piojo! ¡Sí! 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 ¡GOLAZO! ¡Una final más! ¡Una final más! ¡No, mames! ¡En 12 minutos! ¡Una final más, señores! ¡No, mames! ¡Una final más, señores! ¡Una final más! ¡Pónganos al que sea! ¡Júganos de la máquina! ¡Viene Roma, 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 wey! Estoy sin palabras, wey. ¡3 a 0 la máquina! Los de los Pumas a veces vienen, se burlan. Dicen Cruz Azuleada, dicen esas mamadas. Se han llevado mil y un goleadas de nosotros. El día de hoy, minuto 13, Cruz Azul 3, los Pumas 0. ¡Minuto 41, Cruz Azul 3! ¡Los Pumas 0, Landero! Creo que nadie esperaba este resultado, wey. Y la verdad es que estoy maravillado como juega Cruz Azul. Vamos pasito a pasito, pero esto ya se está cocinando. Cruz Azul anda bien. Quince minutos de presión y de repente les metimos tres goles. Vámonos tranquilos porque probablemente estemos en una final más. ¡Minuto 45! ¡Segundo tiempo! Cruz Azul ya tuvo la primera, wey. Sí, sin duda, ahorita Cruz Azul va a iniciar con todo. Vamos a meter el cuarto, ya lo vi, wey. Venga, estamos arrancando el segundo tiempo. Cruz Azul 3, los Pumas 0. Cruz Azul está arrancando con todo. ¡Cambio de la máquina! Entra Jotun y se va Orbe Lempineda. Hay que recordar que Orbe viene un poco sentido. Bueno, tiene caso que le expongas los 90 y Jotun te hace un buen recambio en la media. ¡Tiene cabeza! ¡No mames! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Vámonos! ¡Nada! Pero no fue fuera del hogar, wey. Yo creo que sí, wey, la van a revisar, wey. Correcto. Yo sí fui fuera del hogar. Yo fui al lugar del que estaba en el centro. Gol. 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 ¡Gol! Piojo con cabecita. Puma se duerra, pero llega el Piojo que está despierto, hijo de la máquina. ¡4-0, señoras! ¡4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0! ¡Vamos a ver la magia de la repetición! ¡No mames! ¡No es fuera del lugar, wey! Un poco adelantado, quizás, tío, alvarado. ¡No mames, no, wey! Yo jamás que lo estaba visitando, wey. ¡No puede ser! ¡Ahí! Un poco de cabeza, wey. ¡Uf! Miles de fuera de lugar, no lo sé. Pero bueno, ya vimos que la defensa de Puma se duerme. Así que bueno, seguimos 3-0. Sí, el cabeza creo que es el que está adelantado, pero ni modo, ahorita podemos tener otra y va a caer, va a caer. ¡Nuto 73! Vamos a ver la magia de la repetición. Se está revisando un posible penal. Sí le den la cabeza y le den la mano, al parecer. ¿Ustedes qué opinan? Es una jugada muy rápida. Ya no creo que Pablo quiera meter la mano, pero el árbitro tendrá la mejor apreciación, wey. Ustedes ya había dicho que no, wey, pero si lo mandaron a llamar es porque lo van a hacer revertir la situación. Vamos a ver qué decide el árbitro. Tuvo 3 tomas para revisarla. Vamos a ver qué define. Estamos aquí todos con el arma de unido. Revisen el bar. Cabeza y mano. Cabeza y mano. Vamos a ver lo que dice él. A jugar, papá, que esto es de hombre. Cambio a favor de la máquina. Se va Piojo Alvarado y entra el hijo de la leyenda, Santiago Jiménez, wey. Ah, sí, el hijo de la leyenda. Claro que sí. ¿Cómo de qué no, señores? Se viene Santi. Con él vamos a ganar la novena. Vamos a ver qué puede aportarle Santiago a la ofensiva del equipo. Vamos bien. 3 a 0, minuto 80. Es el momento de ir a buscar un gol más para irnos más tranquilos aún a la cancha del Olímpico Universitario. Minuto 90. Acaban de agregar 8 minutitos más. Increíble. Agregas 8 minutos más. La liga quiere interés en este partido. A ver si Pumas marca uno, wey. 8 minutos. Pues, ¿quién se murió, wey? No lo entiendo, pero bueno, venga, venga. Este Cruz Azul tiene con qué? 8 minutos, 10 o 45, no pasa nada. Es más probable que metamos el cuarto a que esos perros marquen el primero. Y viene cabecita Rodríguez. Ah, no es Santi. Venga, Santi, tú estás fresco. Tú puedes meter un cambio de ritmo. Romo. ¡Roo! ¡Ay! ¡No mames, pensé que había pelado afuera, wey! Cano de agregar 8, 9, 10, 11, 12, 15 minutos. ¡No esconde la máquina, papá! No mames, pensé que había pelado en el cartel de abuela, wey. Te lo juro, por eso no lo celebré, wey. Sí. No mames. ¡Qué sospecho frío! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Qué gran jugada de la máquina! Sale en la velocidad y la tiene mi Santi. Santi Jiménez de Oro. Él sabe cómo se juega esto. Se la filtra como en el FIFA y llega Romo. A Romo, denle la 9, papá. Gol de la máquina. No quiero cantar victoria, pero creo que Cruzul va a jugar una final más, papá. Romo. A mi Romo que le den la camiseta número 9. Él define como crack. Doblete de Romo. Mediocampista. Central. Centro delantero de lo que lo pongas. Una final más. ¡Y se viene la novena, chinga! Le ganó toda la pinche banda, está emocionada. Los amo a todos, chinga la madre. Claro de que sí. ¿Ya empezamos, güey? Chinga su madre. Chinga su madre, güey. Yo soy celeste. Es un sentimiento que no morirá. ¡Que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Y cada día te quiero más! ¡Se acabó el partido! Cruz Azul. Lo escuchan bien. Lo ven bien. Cruz Azul 4. Las pumas roscas para el café. Estamos un paso más adelante de la novena. Probablemente venga una final más. Y bueno, señores. Estamos cada día más cerca de la novena, Dandero. Puta, perdón, güey. Me invade la nostalgia. Yo, que más quiera que Cruz Azul sea campeón. Creo que acabamos de dar un paso muy importante, güey. Un paso más hacia el rumbo a la novena. Suscríbanse al canal. Vayan y participen por el FIFA. Los jeques del balón tenemos algo. No sé qué sea. Pero desde que estamos con ustedes. A Cruz Azul está yendo bien. Golazo de vaca. Golazos de romo. Y se viene la novena, chinga. ¿Cómo de que no? ¡Hasta luego!